Ahora que ha cerrado la construcción Voy a decirle a todos lo que me pasa Trabajo en el gremio, yo soy pintor Y ahora al cabo de gobierno manda pa' casa Es la falta de higiene, supongo yo Lo que nos mata, la histeria colectiva se desbordó ¿Qué quieres que le haga si llevo en casa una semana? Hago la compra, no queda nada Yo creo que la gente está chalada Queda leche de almendra Y las legumbres están que tiemblan Y yogures solo quedan de coco Dios mío, el mundo se ha vuelto loco Dios mío, solo quedan de coco Para nosotros empieza la fase 3 Y no podemos trabajar desde casa Ya me he engordado los kilos con el estrés Y las redes sociales están de whatsapp Quédate en tu casa, haz una canción Di lo que piensas Vamos a tener paciencia y buen humor ¿Qué quieres que le haga? Paso las horas media en mi casa Sago al balcón y toco las palmas Ya no salgo hasta mañana También hago ejercicio en la escalera de mi edificio Camino un rato por el garaje Los más pequeños han hecho un parque Los más pequeños han hecho un parque Y es que lo hago sin querer Si escucho coronavirus A mí me da por toser Y me lavo la mano otra vez Con el codo dice adiós Con el pie los buenos días Y es que ya no sé qué hacer Y me lavo la mano otra vez Quédate en casa y canta conmigo Y me lavo la mano otra vez Y me lavo la mano otra vez Quédate en casa